Vamos a buscar el tema, ya sabemos que no vamos a cambiar la seguridad, por eso es que los estamos, a la hora de estar con la seguridad, vamos a hacer muy ánimo que lo que estemos, en parte de vía, en parte de la compañía de servicios, si hay una duda de la consulta, en el que se siente mal, en todo el cenar, o eso. ¿Dónde está el carro verde ahí? ¡GAGA ¿y? ¿y? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!